Te recuerdo que eres un tío hecho y derecho, con tu barba, con tu bigotazo. Deja de llorar, eh. La ecuación esa es muy sencilla. Venga, te la explico, anda. Atención, vuelvo a escribirla como está y ahora pongo el mismo sombrero en ambos miembros. Un sombrero adecuado. Esto está pidiendo raíz de índice 101 por aquí, raíz de 101 por allá. Y ahora, escucha esta música. Mira, 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 mira. ¡Uf!